El consul argentino en Paraguay, Ricardo Rosselli, negocia con autoridades de la policía para intentar la liberación de los 38 fanáticos de Colón de Santa Fe, que están presos en la comisaría segunda de Sajonia tras protagonizar serios disturbios. El diplomático ingresó en horas de la mañana a la sede policial para dialogar con los jefes y en todo momento intentó no brindar declaraciones. Está todo por ahora en análisis. Un segundito, todavía no voy a declarar, un poquito más tarde. ¿Qué tipo de análisis de qué? ¿Qué tipo de solución van a llegar? La mejor para todos. Afuera, otros fanáticos presionan para que sus compañeros sean liberados. A los paraguayos los vamos a matar a todos. En el diario, en los inadaptados, ya te leímos el diario. Pero es cierto que... No sé, no sé. Preguntá a la policía que ellos saben. Ellos saben muy bien cómo es. Averiguá, fíjate cómo vinieron los barras, los barras de Cerro Porteño a apuntar sin motivo acá a la gente. ¿Cuándo fue? Sin motivo. Anoche llegaron y decían, ese fue, ocho barras, que si se dicen que son barras no hacen lo que hicieron. Vinieron ocho barras a apuntar, detuvieron los colectivos, decían, ese, ese, a medida que iban bajando. Si esas son barras de acá de Paraguay, el código argentino no es así. Los barras vinieron a denunciar cualquier cosa acá y tenemos 34 compañeros detenidos. Cuando llegamos a Paraguay nos trataron muy mal. Ellos cuando fueron a Santa Fe, nosotros en ningún momento los fuimos a buscar y no hicimos nada. Si ellos tuvieron su problema con la policía santafesina, no fue por problema de nosotros. Otro grupo crea zozobra en la zona. Los vecinos no ocultan su temor teniendo en cuenta que estos hinchas están fumando marihuana. Los efectivos policiales, en una tibia acción, permitían que esto suceda en las inmediaciones y hasta en el mismo patio de la sede policial. Con imágenes de Enrique Villamayor, informó para ABC TV, Lorena Ponte.